Muy buenas a todos, bienvenidos a Gaming.es, soy Alfonso Pinto y hoy os traigo un nuevo unboxing, en este caso de un headset de la marca VG, el VG Chonar. Hace unos días tuvimos en nuestras manos el Chonar X3, uno de los problemas que encontramos a este periférico es que no era compatible con consolas de nueva generación, en VG eran conscientes de eso y lanzaron este periférico, compatible con PS4 y PC. Antes de empezar os recordamos que además de este vídeo tenéis en la descripción un enlace a un artículo de la página web donde analizamos el periférico más detenidamente. Como podéis ver ya estamos con el unboxing. Lo primero que nos encontramos al abrir la caja es el headset junto con el cableado y un pequeño manual de instrucciones. Hablando en primer lugar del cable, si queréis usar el micrófono en el PGE tendréis que usar el extensor que estáis viendo en pantalla. Como podéis observar tiene dos entradas, una para el micrófono y otra para los audífonos. Si de otra manera queremos usar el headset en la PS4 o solo queremos usar los audífonos, tenemos a nuestra disposición el cable único que sale del periférico. También encontramos un controlador de volumen independiente a mitad del cable. En este controlador además de eso podremos silenciar el micrófono tan solo pulsando un botón. Pasamos ya de los cables y vamos al headset. Este es muy cómodo ya que está acolchado tanto en la diadema como en la orejera, circumaurales. Por último el micrófono, tal y como hemos comentado en el análisis algo limitado debido a su forma. Con eso terminamos. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!